La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 16, versículos 29 al 33. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los discípulos le dijeron a Jesús, Jesús, ahora sí nos estás hablando claro y no en parábolas. Ahora sí estamos convencidos de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has venido de Dios. Les contestó Jesús, ¿de veras creen? Pues miren que viene la hora, más aún, ya llegó en que se van a dispersar cada uno por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estaré solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde nos estamos preparando hacia la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Y en esta preparación, ustedes y yo buscamos cada día vivir más como Jesús. Hoy, queridos hermanos, en el Evangelio que hemos escuchado, Jesús nos dice varias cosas interesantes. En la primera, los apóstoles son los que comienzan a hablar y dicen, ahora sí entendemos todo, ahora sí nos hablas claro, ahora sí vemos lo sabio que eres, entendemos todo. Pero Jesús les dice que entenderlo, saberlo, no significa creer. Cualquiera puede saber más de Jesús, hasta un ateo, pero no cualquiera vive como Jesús. Por tanto, que ellos sepan, que conozcan, que entiendan, no quiere decir que estén dispuestos a seguirlo. Por eso Jesús les dice, es más, les digo, viene la hora, si de veras creen, les aviso, viene la hora, en que yo seré entregado, cada uno por su lado, me dejarán solo. Sin embargo, no estaré solo porque el Padre está conmigo. Les dice esto para invitarles a comprender de que no lo van a dejar solo. Jesús nunca está solo. Los que verdaderamente sufrimos de soledad somos nosotros, los seres humanos, los discípulos, los cristianos, los que se supone que seguimos a Jesús, pero no lo seguimos verdaderamente, no lo seguimos completamente, somos los que verdaderamente padecemos la soledad, porque abandonamos al Señor. Y es aquí, mis queridos hermanos, donde la vida cristiana no se hace fácil. Porque no basta saber, no basta conocer, necesario es enfrentarse a todo aquello que no tiene que ver con Jesús. Y eso va a generar un sufrimiento, una prueba, una experiencia difícil. Pero Jesús nos ha dicho algo importante. Yo he vencido al mundo. Si ustedes y yo seguimos a Jesús, haremos lo mismo. Así que, mis queridos hermanos, la resurrección de Jesús significa comprometernos a no abandonarle en ningún momento. Y quien no abandona a Jesús, no tiene tiempo para el pecado. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.